¿Está bien? ¡Dale, bolito! ¡Sáme! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Vámonos! ¡Sáme! ¡Que suenen los varíos! ¡Pisos, tres! ¡Sáme! ¡Aquí! 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 ¡Dos, tres! ¡Vamos a los veintos! ¡Aquí, a los veintos! ¡Ven! ¡Sí, volvá! ¡Isa! ¡Que se echa un perrazo, Raíza! ¡Échate un perrazo! ¡No te vayas, no! ¡Sáme! ¡Venga, no leamos a los veintos! ¡No loamos a la pinta! ¡Sáme! ¡Gracias! 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 Pero no voy a sentir así que oye reales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A quién? ¡A situaciones criminales, en la última presencia! ¡Gracias! 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 Pisa por la Chica La Ronda de la Ciudad de México La Ronda de la Criarca A su Poconí Supermá Y Rés, otra vez Razón y más densa ¡Cachacheco! ¡Cachacheco! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡No manches, vamos chico!